Cronograma como es habitual a través de los años, en forma conjunta va a haber asignado 140 efectivos, 70 aproximadamente que ponen a disposición, en este caso la policía, y otros 70 del municipio en todas las áreas, sean de seguridad, de habilitación, de defensa civil, control operativo de tránsito, en forma conjunta, va a haber 24 móviles también asignados, estos van a ser establecidos de forma móvil, no vamos a tener puntos fijos en principio en la ciudad, sino con puntos móviles recorriendo todo el ejido urbano, con una tarea primordialmente preventiva, tratando de llegar con mucha presencia territorial, que la ciudadanía que recorra yendo de lugar a lugar, visitando familiares, se sienta que hay una fuerte presencia, que tengan que estar tranquilos, y durante la jornada también del 25, estaremos igual en distintos puntos móviles de la ciudad, con la vuelta de los campings, y recorriendo también, en este caso, campings y playas, donde la gente pueda concurrir, va a ser una tarea preventiva, con mucha, mucha presencia territorial, también afuera de los locales bailables, durante toda la jornada del 24 y del 25. Esto también está la Agencia de Seguridad Provincial, con equipamiento, con personal, con móviles, es una tarea conjunta de todas las fuerzas que están en la ciudad, a fin de llevar adelante esta tarea preventiva, y que tengamos una fiesta, como debe ser, de concordia, una fiesta familiar, de reflexión, y que no tengamos que lamentar sucesos de vida, patrimoniales, en el caso, el día posterior. Los operativos es alrededor de las 2, 2 y media de la mañana, ya una concentración en la unidad regional, y de ahí la distribución por todos los puntos de la ciudad, con todo este personal afectado, más allá del personal policial de cada una de las seccionales, que también estará con recorridos preventivos en cada uno de los territorios que tienen asignado por seccional. Se van a hacer intensificar los controles, se van a hacer los controles móviles, en toda la zona de Comodoro, principalmente en la zona donde hay mayor concentración de gente, que es la zona céntrica, por el tema de los locales nocturnos. Esto se va a extender hasta el cierre de los locales, y un par de horas más, teniendo en cuenta hasta que realmente se tenga establecido, y que la comunidad de Comodoro, que salió a divertirse, regrese a su domicilio en perfecta condición, y no tengamos que lamentar ninguna tragedia, que después vamos a ser todos responsables de este caso. Le pedimos a la ciudadanía en general que sean responsables, aquella persona que ingirió bebida alcohólica en exceso, que designe un conductor responsable, a fin de evitar que sea dañado un tercero o su propia vida. Le pedimos que tengan conciencia en ese sentido, sabemos que tampoco le podemos prohibir de que no ingieran bebida alcohólica, pero tienen que ser responsables. Todo ciudadano tiene que ser responsable, con su propia vida y con los de los demás. Así que le pedimos por favor de que ellos colaboren, y el que no colabore, obviamente se le va a aplicar el rigor de la ordenanza municipal. Como recién lo manifestaba, es el valor de la multa, y todos los gastos que genere el tema de la estadía del vehículo en el corralón municipal. Se van a aportar aproximadamente 70 o más efectivos policiales que van a estar trabajando en forma coordinada con las distintas secretarías municipales, con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, principalmente en tratar de hacer una tarea preventiva. Lo que pretendemos sencillamente es que la gente pueda disfrutar, pueda transitar en paz, tener unas fiestas tranquilas y no lamentar ningún tipo de accidentes u otro tipo de exceso que después tengamos que lamentarlo. Nosotros vamos a tener la mayor predisposición y tolerancia para tratar de que esto se lleve con absoluta normalidad. Ya lo hemos hecho en oportunidades anteriores, los operativos han tenido su buen resultado, queremos marcar presencia territorial, que la gente pueda disfrutar, pueda transitar tranquilamente sin tener ningún tipo de inconvenientes. Gracias por ver el video.